no sale el camión no sale el trailer ese camión está ahí atorado está cargando el señor quiere salir y no cabe no alcanza a salir el camión por ahí hay Tricholil en la calzada de Zaragoza está todo guardado ahí el camión que lo vamos a descargar tenemos que salir maniobras no lo quiere echar para atrás quiere salir por atrás para que pase la báscula pero ahorita está todo lleno no lleno no lleno no lleno no lleno no lleno y Dios mío ¿Cómo ven? Bueno, el bailero Me acuerdo que soy el tomudo Lucas, el tomudo taquil Descansando, viendo cómo trabajan los demás Y ya los acuerdos de reversa Y ahorita voy a meter ese camino, yo creo, también A descargar todo eso Estoy aquí, ¿no? Sal y vale Yo los dejo Hasta la próxima Bueno, soy tu amigo Lucas Bye, bye